Y bueno, una mascota puede parecer un buen regalo de Navidad para los niños, pero es posible que no sea tan buena idea como uno cree. Por eso hoy nos acompaña nuestra amiga Alexandra Ramos para darnos cuatro razones por las cuales regalar una mascota a un niño no es una buena idea. Esto es todo lo contrario de la historia que hemos escuchado siempre, ¿verdad? Así mismo, buenos días. Y si lo dice Apolo, ¿cierto? Te cuento que estos tiempos son, ay Dios mío, que la gente compra estos animalitos como si fueran jugueticos, ¿no? Sí. Y bueno, te voy a dar cuatro puntos exactos. Mira, una mascota no debería ser un regalo. Todas las personas que van a recibir una mascota como regalo deberían de tener la oportunidad de ir y escogerla, ir a un chelte, por favor, patrocinar los cheltes, las mascotas que están solitas, que no tienen el hogar. Que no sea una sorpresa. No, porque ahí viene el problema. Imagínate, cuando te va una mascota, entonces, ay, qué bonita, ay, pero yo la quería grande. Cierto, Apolo. Ay, pero yo la quería de otro color. Ajá. Cierto, Apolo. Ay, pero que yo la quería que esta raza o que fuera así o más chiquita o yo la quería para tal cosa. Y se acaba la emoción. Es increíble porque ya no lo ves como que, ay, cuando te compras ese vestido rojo, pero en realidad lo querías negro. Porque no te dorme bien. Exactamente, al de cuenta. Entonces, todas las personas de la familia deben de tener la opción de poder pensar, reunirse y saber qué es lo mejor. Claro. Ay, que la mascota me dio alergia. Bueno, si eres alérgico, entonces consigue a alguien que tenga un perrito que tenga un perrito que tenga un alergio. Es como, Alexandra, eso es como cuando tú regalas un perfume. Eso es muy personalizado. Tienes que conocer muy bien a la persona para darle al clavo a eso. Ahora, la segunda recomendación que tú das es que la mascota no es un juguete. No es un juguete. Los niños no asimilan estas emociones de Navidad. Ay, el perrito, qué lindo. Y al rato llegó la bicicleta. Entonces, lo miran como la bicicleta de momento. Señores, sí, Apolo, sí. Un gato, un perrito. Es de mucha responsabilidad. Son tareas. Eso es algo para toda la vida. Es para muchos años, 10, 15, 20 años. Entonces, los niños no lo asimilan. Ellos son inocentes, no lo hacen por malo. Simplemente que lo ven como que, ay, qué bonito. No es lo mejor para ellos. Además, otra de las razones, fíjate, es que Navidad no es la mejor época para regalar un animalito. ¿Por qué? Porque en la Navidad todo el mundo está en fiestas, en la visita, en la comida, en tantas cosas que hay para hacer que no hay tiempo de educar la mascota. Entonces, la dejan allí, no la educan, el perrito se va criando. Hay algo que, hay uno de los puntos que tú nos traes, que me confunde un poquito, que es el número 3, que dice que no apoyes las tiendas de mascotas y criadores de mala fe. ¿A qué te refieres con esto? Pero, fíjate que el año pasado, de hecho, me di cuenta de un sitio que los perritos tenían apenas como 6 semanas. Y el criador le dijo a una familia, no importa, no importa, llévate lo que tú lo terminas de criar. O sea, que hacen esto de mala fe, como que, o sea, no se lo sacan a la perra porque no pueden, pues, pero entonces las colocan a embarazarse, así hubieran tenido un parto cerca de la fecha, las ponen otra vez, como sin respetar esto de los animalitos. Igual los criadores, hay criadores que son fatales, no hablo en general, me imagino que, tú sabes, para no meterme en problemas con la gente que lo hace muy educadamente. Hay que ir como pie puntilla con esta decisión, ¿verdad? Bien, tiene una decisión delicada, el niño tiene que convivir con la mascota por lo menos unas horas para ver si se encariña con ella, porque como tú dices, puede agarrar la mascota un ratito, ¡ay, qué lindo, qué lindo! Y luego suelta la mascota y ahora, ¿quién se encarga del pobre perrito chiquitito? Muchísimas gracias, Alexandra Ramos, por haber estado con nosotros y traernos estos consejos tan interesantes. Como decimos en República Dominicana, ojo al Cristo con estas advertencias, ¿ok?